El ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió nuevamente la política antidrogas que será presentada en los próximos días por el Gobierno Nacional. La política de drogas, la fórmula, adopta e implementa el Gobierno Nacional por disposición del Plan Nacional de Desarrollo. Ayer tuvimos una sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, en la que escuchamos, seguiremos escuchando, siempre escuchamos, pero es una política del Gobierno Nacional. El ministro también aseguró que no es cierto que con esta nueva política antidrogas se vaya a debilitar la lucha contra el narcotráfico en el país. Para nada, para nada, eso no es así, ni se modifica el Código Penal ni nada por ese estilo, por el contrario. Lo que nos va a permitir esa política es ser mucho más efectivos en el fenómeno de las drogas, concentrando la persecución penal en las mafias de narcotráfico, en el lavado de activos, en el contrabando, en todo lo que es el mundo ilícito del tráfico de drogas y concentrándonos en salud pública para los consumidores problemáticos y aliviándole la situación de marginalidad a los campesinos pobres que no han tenido otra alternativa a la de cultivar hoja de coca. Pero la persecución penal en el narcotráfico sigue fortalecida, así como lo ha estado en todo lo que lleva este Gobierno. Las cifras de incautación de cocaína, de destrucción de laboratorios, de infección marítima, están ahí a la luz pública y no se pueden negar simplemente por un discurso. En las próximas dos semanas se reunirá el Consejo Nacional de Estupefacientes para discutir esta nueva política antidrogas que será presentada por el Gobierno Nacional. No olvide que para seguir esta y otras informaciones puede consultar nuestras redes sociales y también visitar semana.com.